y si quieres ir de pronto debería darle ya pero si ya está tan preparado me ha agobiado, me ha agobiado, me ha agobiado, me ha agobiado, me ha agobiado que te estás meando sabes que hay, existen coquillas, ¿lo sabes? que son como estos que, estos que ponen si, si, las botellas de los hospitales vienen muy bien a veces compañero doctor que descubro si no, no, y ahí mientras el autobús se va moviendo, corre y golpeando la ventana nooo hostia, que pedazo de equipo tenemos, ¿no? si guay, a ver, el culo rojísimo, como la bandera de Japón a ver, tiene todo el sentido del mundo dos colacaditos dos colacaditos la leche en realidad no funciona casi nunca, ¿eh? eso, eso, eso seguro el componente picante de la lengua yo es que, a ver pero, 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 pero bueno gran compañero yo, aquí, si a ver yo hubiera preferido que se hubiera cogido Sky porque es más sencillete en plan, o sea, más sencillete me refiero que puede ya, bueno, Sky, o sea 6 tampoco puedes bueno, 6 se puede colar a sí mismo las 6 suele ser una zorra a ver, pero, elegid, elegid sitio y ya, cabrones están disparando al muro están disparando al muro ay, por detrás ay, por detrás pero no, pero si estaba so... por todos, por todos, por todos lados por todos lados, están pegados por todos lados está agobiado, está agobiado vamos a... vamos a... a cual vamos, a ahora mismo, ¿no? yo creo que tendríamos que haber entrado a ver, más fácil, con pistola yo que sé, hay tantos salvadores en el mundo por ahí venid, venid venid, por favor venid, hasta ahí atrás vale, plantor venid, por favor si 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 planta planta fénix ven en planta fénix ven en planta fénix ven en planta fénix ven en planta fénix ven Me he llevado en agosto Nada mal Bueno ¿Intentamos en A esta vez o en B? Sí, sí, nos está llevando Venga ¿Quieres una Phantom? Yo no quiero la Bulldog Ya, ya, pero que tengo 5.000 Que tengo 5.000 ¿Ves por largo? ¿Ves por largo? ¿Vale? 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 Menudo timing tienes Jet, no sé qué es el timing Chaval, que voy No pasa nada, no pasa nada De aquí nos vamos al torneo Mis vuelte piensas romper las piernas, cabrón 6, ¿me puedes curar? Estoy tocadísimo Nada, nada Hombre, ves tú, ves tú Yo me quedo con esta Si muero yo Estoy tocadísimo ya Bueno, a ver No está mal No está mal Pero no te vayas No te vayas Si, si, si Si que la, si que la, si que la Me duele Me duele la espalda Me duele la espalda, por favor Sí, venga, va ¿Pero de qué coño vas? ¿Planta, planta? Vale, intenta plantar ¿O me intenta plantar? No sé qué esperaba Y el Álvaro Rodrigo lleva nueve mil y pico No sé si, desde luego Lo que pasa es que tenéis cuidado Ahí puse a la A6, creo Ahí puse a la A6, creo que tenéis cuidado Ahí puse a la A6, creo que tenéis cuidado Ahí puse a la A6, creo que tenéis cuidado Ahí puse a la A6, creo que tenéis cuidado ¡Corre, corre, cabrón, corre! Quiero dormir solo dos minutos ¿Quién? Ah Guau, pues yo hoy me he pegado una Ayer me acosté a las 3 de la mañana al final, corre A las 3 de la mañana Sí, a la 1 me fui a dormir, me intenté dormir Y dije, no me duermo, no sé cuánto Vale, rota, rotamos, rotamos ¿Que alguien vigile el arga DC por si acaso? No me dormía y dije, va, me voy a poner a ver un capítulo Un capítulo, un capítulo, un capítulo Pues me he chupado una temporada anterior de una serie Vamos a intentarlo en aquella, hace reto que nos vamos Sí, sí, sí ¿Dónde está Corei? Se ha muteado Creo que sí Corei, te muteaste Estoy viendo yo ahora OBS, me cago en la puta No se escucha nada del escritorio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Corei, ¿cómo lo puedo solucionar? Propiedad de audio, propiedad de audio avanzada, ¿vale? Vale, propiedad de sí Ah, vale, vale, nada Y tienes que poner el que toca Los auriculares Vale, perdonad, perdonad O sea, que... No, perdonad Llevo aquí 17 minutos jugando, yo solo No, yo de repente Antes se me ha muteado el directo Porque sí, el micrófono Y ha venido un tío a decirme No se te oye Y yo, ¿cómo que no se me oye? Que estaba hablando ¿Cómo que no se me oye? Me he distraído, me he distraído ¿Hemos perdido? No, sí Joder Vale, vamos 6-3, vamos 6-3 Josema, que confío en ti Para que hagas las cosas que yo no hago O sea, o sea, o sea, todo Vale, ¿dónde vamos? Sí, sí que le llevo Dale la spike a Omen Por si acaso Nos están destrozando Para que se pire Vamos B Entramos B Sí, sí, entramos B Qué gente seguro Buena, buena Joder, la reís corriendo Cuidado, Josema, que te mueres ¿Para qué me dicen na? 195 sopa Es que se entran muy loco, eh Pero la reina es inmortal o qué, tío Que le dan mucho las balas, te lo juro A Reina le pegan mucho las balas Que sí Que la bloquea y yo no la bloqueo Y sale mal Como está chunga la cosa, eh Está chunga Está chunguillo Parecía que no, pero Dos, tres, uno Sí, claro El otro es un bronce, cuatro Bueno A ver, es un hierro de mierda No está tan mal No, ya, pero El otro no Lo que no funciona, ¿no? Sí, 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 desde luego Lo que funciona, repetidlo Sí, porque es que si no, vamos Nos están reventando todo el rato A ver, como si han ganado menos Nosotros ganamos tres y tres Ahora nos toca ganar tres Ahora ganamos tres rondas aquellas, chicos Mira la jet, chaval Tiene reina, eh Con ulti Estoy, estoy, estoy Estoy yo detrás de Reina por larga Joder Me habían cerrado el 80 brinches Josema Depende de ti, eh Es que me he tocado, eh Esto no va a finir bien Nivel de desesperación Confiar en Josema Ahí estamos A la derecha, bridge No Joder Es que no tenía el dash He tirado el dash y no tenía Nice try, nice try Última ronda de esta Joder Bueno Si hiciese algo por mi equipo Podemos pillar Odin y rosear C, eh O sea, vamos No me llega para Odin Eh Dejame pillar de primera, por favor Me gusta la banda ¿El qué, perdón? No se te escucha por el chat, creo De Valorant No se me escucha Ah, vale, perdón ¿Se me oye ahora, perdón? Sí Sí, sí A mí sí me oía, ¿no? Avanza tu core que yo llevo la spike Avanza el hombre que lleva la vandal El operator Cuidado Me cago en tus siete vidas Me han cohetado en la boca, tío No podía moverme Joder Pero entrar, cabrones Estaba bien FK Se ha quedado mirando la pared, tío Que se ha quedado bien mirando la pared, tío Bro Pensábamos que nos cubrías con tu operator Pablo, que le ha servido Madre de Dios Ya, bueno, no podía hacer nada Dale, ya Se ha puesto nervioso Ha venido que se ha puesto nervioso ya Pues que joder, macho Que estoy en directo, ¿no? Colei, ¿me puedes mirar? A ver si se me ve y se me oye todo bien Sí, puedo Me tienes esclavizado Ya que te lo tengo esclavizado, puto mierdas Mira, mi directo Mira mi directo ¿Cómo se ve mi directo? Mi directo es levillagames.com Ya sabéis Ahí, te digo la URL de Me ha salido un anuncio, tío Te digo la URL de mi directo, por si acaso Sí, ¿crees que le enseñan mis viewers cómo banear a alguien? Es muy didáctico, eh Estoy viendo tu anuncio de mierda, que lo sepas Viene en C, viene en C Vale, ven conmigo, su va por aquí Muerto Joder Pero por qué no se... A ver, que creo que ya está Ya puedo verte Va bien Jesus Christ Hala, por veniros Por hacer esto, que sepas ¿Qué? Hala, en la boca Veníos a gole... Pero sea, hijo de la gran puta Estoy jugando, no se puede ¿Por qué? Hay normas, hay normas en este canal Entre rondas No, no se puede No me da tiempo a cambiarlo Tengo que ahí meterme en OBS Modificar el título Cambiarlo Pensarlo Te vas a morir del asco Que vale, no hace falta que lo hagas Pero es que Me mandas para allá Cambiar título Veníos a mi canal Hijo puta Pero si no le interesa ni a él Su directo Menudo ataque más potente Te acaba de soltar Cram Pero se la dejó puta Cram Compañero Eso está feísimo Vale, Bridge 105 Corred, eh Sí, pero tiene una Sage Tenemos que asomarnos con cuidado ¿Qué planta, nena? ¡No! Pero ¿por qué están tan rápido campeando, tío? Joder, soy una puta mierda Obviamente ya te han visto, compañero Están subiendo por las escaleras, bro Yo, Operator, este, ¿o no? Pero si es calera, cuidado, eh Hostia puta Cuidao, Pomba Yo me he asustado, eh Yo me he asustado Que sí, que sí Yo lo primero Yo lo único que he visto Ha sido los dientes de la risa Ya, ya, ya ¿Puedes ponerte aquí? O sea, no son una Q, pero Joder Soy malo Pero es que lo que le ha pasado a ese tío Ha sido muy patético O sea, cuando estás empanado Mirando hacia adelante con el francotirador Y tienes un tío cargando el cuchillo No voy a piquear ni nada Vale, escuchamos gente en A Escuchamos gente en A, eh Sí, sí, dos en A por lo menos Me ha rebotado la esta, tío Vení, venida Había dos Pensaba que solo estaba en sopa, tío Soy una puta mierda, eh Soy una mierda No van a ganar Aquí en late no ganan Sabes que estaría guapísimo Que mi profesor Que me respondiese el profesor de la universidad Me habría hecho el ace Casi me hago el ace Soy 87 No por otra cosa Si no teces el ace no vales Muy buena Buena, buena, buena Por eso contamos contigo O sea, hijo de puta O sea, que Cabrón Solo quieres jugar conmigo Para cuando hago carritos, eh Voy a poner muro inmediato En C, yo creo, eh Vale, bien Mi hermana es manca Y juega mejor que él ¿De qué vas? Se lo ha dicho, lo ha dicho A ver, es el mejor de la partida ¡Mira las estadísticas, jo puta! Tu hermana tiene que ser Entonces bastante buena Es que es el misterio De por qué José Mabuena Este juego No lo entiende nadie José Mabuena es bueno Bueno Info Un misterio que no somos capaces de entender Hay peñita en C Esa es la info Voy a ir rotando C Está hablando en C Vamos para allá Aquí hay alguien campeando en larga Yo veo yo Pero qué guarradas hace esta gente Yo te lo explico Hacks José Mabuena es un hacker Yo soy un hacker Soy un hacker ¿Se ven las paredes a través tuya? Sí Dale, voy a cambiar de A Voy a cambiar de A Tienen C otra vez Me voy a poner en double dorsio Es una mierda, tío Es que no he matado a nadie Van a volver a C Desde luego Voy yo, ve Perfil bajo Apuntando la cabeza Necesito objetos Ah, pues ya no Por aquí Por aquí Cuidado A, eh Jugamos al retake Nada, ¿no? Eh, A Para hacia A Joder, José Tenemos que ir hacia A Tú delante, bro Yo delante hice Cuidado, cuidado, cuidado Este, este Han roto un muro Han roto un muro Este Pero con ahí Si usted ya, cabrón Si ya los han plantado Va a haber uno Campeando La SID siempre está aquí A la derecha, eh No está Hijos de puta ¿No le han colado? ¿Te quieres morir? Joder El día que pegue una bala En este juego Dispara, eh Bueno, pero le hemos ganado Hemos ganado Nos están disparando por todas partes, tío Yo estaba intentando cubrir Buenísima, buenísima, buenísima Qué padecimiento, eh Qué sufridera Necesito objetos Sí, sí Yo también necesito objetos Soy más pobre que las ratas Este, le gusta a C Le gusta a C He matado a uno Uno, uno que se vaya a Soda Intenta ir tú a A Ponte en ventana Y si ves que entra gente Vamos enseguida Ponte en ventana, Soda Yo quiero estar cerca tuya, Josema Que así puedo estar detrás tuya Y no morir Yo me voy a quedar campeando Porque si repiten la jugada Veinte veces Pero bueno, por favor Joder Vale, hay una reis por detrás Rey 117, cuidado detrás Esta está muerta, está muerta Intentamos cubrir ¿Está el spike aquí? Sí, 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 está ahí, está ahí Protegerla Ahí, ahí Eso mate, hijo de puta Toma Pero bueno, Cori Una muerte Uy, me llevo la Phantom, Mori Que os den por culo a todos En la boca, chaval En la boca Hijos de puta Cori, estás 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 on fire, eh Que he matado a uno Estás on fire Ya está Ya hemos ganado Que sí, que sí Que estoy caliente Ahora estoy cálido Llevo la Oni Esta rara La banda Oni Está de locos También Esa, esa Vamos para allá, eh Corriendo Corriendo, entra tú por ahí Ya no No, no, por ahí, no, por ahí No, por el otro lado Por el otro lado Avísame Es que me has dicho Entra por ahí Tú te vas por el otro lado Asoba está muerto Vamos a jugar con el tiempo Joder, ¿qué me pasa? No puedo matar a alguien, eh La race está en larga, eh Tenéis la spike al lado La race está en larga, ya Buenísima Buena, buena, buena En la boca Nada mal, nada mal Nada mal Vaya la puntería No te preocupes Hay más formas de ser Me ha tocado a un tro Estoy on fire Chaval, ya estamos Ya ganamos, eh Va, dos Dos rodas más seguidas Y se acabó esto Tres, capullo Tres No sé sumar Buah, corréis Solo llevamos media horita Me debes media horita más Es que es un i45, Josema Me debes media horita más Te llamo por WhatsApp Y te cuento Cómo está la comida Que me estoy haciendo Ah, ha puesto el muro mal Esta vez la race Me tiene un granado en medio Voy a ir por detrás de C O sea, voy a ir por C Como un ninja Están plantando en B, eh Han entrado russeando Medio como un ninja Soba a 160 Mierda Me he equivocado Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Creo que detrás, eh No, no, no Por todos lados Por todos lados Buah, es que ahora Es que Es que nos han destrozado Nos han roto la economía, eh Yo sigo teniendo algo de economía Pero bueno Van a volver a entrar como Yo tengo minero Si quieres Yo me compro P3 Y te compro a ti Son buenos Debería hacer lo mismo yo Si no mato Gastar mi dinero Para comprarle cosas a Josema Joder Intenta entrar a B, eh Vale Solo impediremos Spike plantada ¿En B? No, no, en C En C No, no está plantada En A, en C No, B Sombra sin camino Dependemos de ti Guarda, guarda Guarda, guarda Quédate ahí En una esquinita Vale Pensaba que no llegaba Increíble La ¿A qué va a darse, tío? Soy un desgraciado Es que yo no sé qué hago No sé qué hago aquí Oye, que tengo 5.800 Te voy a dar a los En la boca, tío En la boca Tiene pinta de que vuelven a C Yo creo que sí Hace rato que no van a C Acaban de plantar en C Quitando Quitando la última, digo Bueno, es que mi mente C y B Ideal es lo mismo No tenía ni No tenía ni idea de que esperaste 52, Brice Está Está en nada, eh Están plantándona Entra Coreia ahí Vale, intentemos dejar que entren A ver, es otra opción Podemos estar todos en A y luego Movernos todos a B o a C Es que ya no nos quedan otras más que probar cosas Una cosa, perdón Va, vamos a hacer eso Pero dejar que entren Ahora y tú ponte ahí a la esquina de adentro En la otra esquina, ahí Vale, vale Cuando te intento que no te dé Vale, pues dos por detrás y uno conmigo Voy, voy Pero cuidado En dobles está la race 40 race Está 154 Está muerta Cubrimos Spike Estoy mirando a dobles Tú ahí, tú ahí, tú ahí Vale, corre a veces Quédate ahí, se dice que hay Salto tú por ahí, corre No sé dónde mirar No sé dónde mirar Nos está costando, nos está costando Cuando lo he visto muerto Lo he pasado muy mal Digo, se acabó Hemos perdido ya Joder Venga, corre No volváis a dejarme a mí el último Por favor No volváis a dejarme a mí solo Que no valgo para esto Josema Usen en este rondo Que no volte Ay, señor, señor Ay, señor mío Mal lo pasado Como sufrío Viene en C Sí, sí Sí, sí, C, C Están en C Están en C, están en C, están en C plantando Me voy a quitar de medio Me queda una Desactivad, desactivad, desactivad Desactivad, desactivad Desactivad Que explota, que explota Que explota, que explota Hostia, puta Que solo quedaba una Uno ya tenía que estar desactivando Me cago en el Qué mal, qué susto Joder, te has estresado, eh Yo estoy Esta partida Estoy sufriendo más que mi vida, eh Vale Eh, ruseamos Con Odin Eh, va O sea, yo no sé Juego a Odin, eh Pero Si tú sabes jugarlo Perfecto No, si lo Claro Con lo bueno de Odin Es que Y que te payas por delante Alguien se tiene que quedar Espalda, eh Sí, sí, eso sí ¿Quién se queda? ¿Me quedo yo? Eh, vale Eh, vale Ellos van con Odin Ellos van con Odin Y van Odin también, eh Seguid, seguid conmigo Me agacho y apuntad por detrás Cuidado, dobles Tiene gente por aquí Lo estoy escuchando Pero Una doble y eso Plantad, plantad Corre, y ves moviéndote Hacia Hacia ellos Pero mirando a tus respaldas No ha venido nadie Pues Josema ¿Cómo es que te has muerto? Hijo de puta Porque me han usado Como si fuera la vaca De Parque Jurásico Buenísimo, Fenix Joder He matado a los que he podido Shh, shh, shh Para, dispara, dispara Oh Buena, buena, buena Buenísima Madre de Dios Y el ciudadano es terminal A la una redonda Chaval Uh Madre de Dios Que partida Que tensión Que sufridera Yo diría de Hacer un poco la guarra Porque no nos queda otra Hoy no se come Hoy se sube a Radiante Yo creo que voy a Es que se buggeo el programa Y me dijo que había subido a Radiant Que es el rango máximo Es Gente, na, gente, na, gente, na Corred En A y en C WTF La Speck La Speck está aquí La Speck está aquí Ok Yo tengo que ir a Radiant No Así, bien, bien, bien Corred Solo quedamos dos, tío Sí, pero ¿Por qué no habéis sido más rápido, cabrones? Porque no puedo correr más ¿Cómo que no? Claro que puedes Haciendo ruido Bueno No está enplantando nada, eh Joder, había... Ahí me han rechampeando No pasa nada, no pasa nada Ay, que hay que ganar dos más Creo que viene otra hora, ¿no? Sí Empate o continuar Vamos a estar así dos años De aquí solo salen ganadores, coño Solo salen maestros Vale, vamos Vamos todos a... Vamos a intentar Que no se lo esperen por ahí Pones un muro en puertas de aquí Aquí dentro Sage ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí Voy a hacer un fex O sea, voy a hacer un poco de ruido Voy a picar Y si puedo correr con nada, alguien me lo caga El problema es que si quiere Si queremos rotar Como ponga el muro Entra Le da una mano en la cabeza a alguien Oh Tienen rotando Recargando ¡Lol! Pensaba que no me daban Tengo hambre Tengo hambre No me gustan los empates No soy bueno para este juego Cuidado, en dos horas Cuidado, Sage Detrás tuya, detrás, eh Detrás, Sage Revientale la economía ¿Te imaginas que gana ahora este hombre? No La mierda Mira cómo se ceban Un operato en última ronda Se puede, eh Hemos defendido mucho Tenemos que ganar dos más, eh Corre, Corre, Corre Por tu madre, Corre Si puedo, alguien me voy a llorar En vez de Se lo hago, en serio Estoy en Dabeldor Si escucho ruido, voy para allá No, no, Corre Tú, tú hace, tú hace Vale, vale, vale Corre Panita ha dicho Ayútan Dabeldor Van a A, eh Tío, se me ha metido algo en el ojo Joder Raze y Shoba en medio Por ahí, entra, por ahí Entra, yo he ayudado La Raze y dos palas de Shoba ¿Qué tal si le pego un tiro? ¡No! Shoba está en medio Creo que van a plantar en B Manco de mierda Hijo de Acaba de entrar por doble Está la reina en dobles Entramos juntos, Álvaro ¿Está plantando, sí? Sí ¡Spy colocada! Solo queda un jugador ¡Vamos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué tensión de partida, por favor! ¡Me quiero ir a mi casa! ¡Otro empate! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Párate de empatar, por favor! Tengo que hacer la comida Que luego no... Bueno, ya verás Como cuando corte el directo Me diga... Empate Me diga al profesor Que sí, que la retrasamos Una hora en la clase Empate, dice tú ¡Ja! Somos españoles Aquí hasta que... Hasta que no perdamos De aquí solo salen Ganadores o perdedores Vamos a... Vamos a hacer C Que nos ha funcionado O sea, varias veces Nos ha funcionado ya ¡Uf! ¡Uf! Yo estoy pasando lo fatal Omen, tira... Omen Pon humos en puertas O sea, en las entradas de C Y yo tiro humos en medio Y entramos todos al loco Porque es que la vamos ¿Cómo es sufrir? Tiembla en las manos ya, tío Quiero acabar desrevelando la fuerza Pero venid detrás Estamos detrás Hay que rotar Hay que rotar Sí, sí, rotar, rotar Vámonos Pero Alvarito ¿Por qué no va juntos? No Por cubrir la retaguardia, tío ¡Soy una mierda! ¡Ah! Enemico a la vista No me gusta este juego O sea, sí que me gusta Pero es que soy muy malo Hay días que meto las balas Yo os lo prometo, chicos Se acabó Pero hoy... No meto nada Oh, te quedaste sin munición, bro Mal momento para... Madre mía Contra cuadro Alvarito Tranquilo Solo están rodeando Por delante y por detrás Venga, Core Y una más Dos más, perdón Dos más Brillamos en la defensa Punto decisivo Punto decisivo Sí, el tercero Creo que en esta pelea Venga, chavales Que tenemos que ganar Y me voy a comer Muy buena soga Pero tu equipo te necesita ¿Sabes? Exacto O sea, es que se le ha dejado Bastante clarinete ¿Qué dives qué? ¿Qué dices? No, pero de verdad Yo creo que estamos yendo Muy solo muchas veces Veo a un enemigo Tiene en medio, eh Bueno Creo, 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 creo Sí, han roto muro en medio Sí, han entrado Cielo por dos Joder, tío La pedíamos, vale Recargan, han reentrado la caída Que pegan muy fuerte, tío Es... Esa gente pega muy bien Yo no pego esas balas Están plantando Spike plantada Voy por dar unos Se me ha pillado escopeta ¡Joder! ¿Para qué hablas, Cori? ¿Para qué hablas? Es que todo es tu culpa Siempre es mi culpa Maldito, maldito Cori Algún día había que terminar ¡Ojo! Estoy ¡Corre, Seis! ¡Corre, corre, corre! ¡No me lo creo! ¡Madre mía, chavales! Que no me creo este juego Al final Cori Al final me vas a dar mi hora de directo Hoy no se come Se ha acabado ¡Ah, se ha acabado! Cuando hay tantos empates hay prórroga Buenísima, chavales Ha sido un placer, ¿eh? Muy buena Yo no he sufrido tanto en mi vida ¿Pero subimos o no subimos? ¿Nos quedamos tal cual? Nos quedamos iguales No me jodas, chavales Una hora de directo ¿Para qué me sirve? No, mejor que para bajar O sea, mejor que hace que bajar Ah, pues se sube, se sube ¡Hostia, puta! Escúchame Me han dado todas las... Todos los... Están dando misiones del día, supongo Que ha durado muchísimo 10 puntos de radiante ¡Uh! ¿Has subido el contrato de Cypher? Cebo Una mierda, me pongo yo el nombre de Cebo ¡Hala! Sí, vamos a dejárselo por aquí Me voy a despedir, ¿vale? Ha sido un... Ha sido un directo bastante impresionante, la verdad De los... Directo tocho Una partida, una hora de partida Me cago en la puta Bueno, pues Vamos a dejarlo por aquí Así que como digo siempre ¡Chao!